Yeah Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee y a deco piloto Hoy estoy en el home, mañana a poder que en Miami Que los kilogramos los cambiemos por los gramos Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee y a deco piloto Hoy estoy en el home, mañana a poder que en Miami Y que los kilogramos los cambiemos por los gramos Descanso tranqui, por eso estoy roncajando No te vayas sin un loco, después te la estás tocando Como va a poder vivirse en la liga La estoy matando, la mala ya se están jugando Y la buena ya están llegando Y yo me voy, iba viendo a un héroe y viéndole un pozo Callado, busco un camino y con ruido salí del pozo Y es verdad que está cabrón levantarse y estar en su pozo No creo que esté tan bueno, descansarse en los míos Y se pensaron que iba a terminar adicto Adentro de convicto, ser asesinado por algún conjunto Pero a nadie quiere jugar, así que ahora está el eredicto Me retiro a millonario, como fue, me voy invicto Voy a llevar a estos raperos al parque de diversiones Yo no como de tu fama, así que a mí ni me menciones Los pioneros de antipiones, y en la peli dando guiones Me pegué a la cuarentena y se atrasaron los aviones Y ahora me cambio el flow, pero yo cambio de mujeres Cadenas, manillos y el manager, los Mercedes Por eso soy una gran diferencia de nosotros Ustedes que te trata de la racha, no de papi ni la rueda En los espíritus no pego porque nunca vi ninguno De fantasma soy que yo empecí, conozco más de uno Se cortaron de mi mano y vinieron como palomas Que me odiaba hoy, me era mal y paño peleando en Roma Ustedes no lo viven trap, hicieron trap por el sonido Y aún no tuve que cumplir la escuela de Estados Unidos Ni contarte la sentencia que en la calle hemos vivido Tiene llena el guaso raro, está en caso de contenido, baby Me voy pa' NECA a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee ya de copilotos Hoy estoy en el home, mañana a poder que en Miami Y que los kilogramos lo cambiamos por logramos Me voy pa' NECA a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee ya de copilotos Hoy estoy en el home, mañana a poder que en Miami Y que los kilogramos lo cambiamos por logramos Andan privados por mis letras, son la delicia Y a los raper no le alcanza para abrirse una franquicia Con el visa dejamos impactar water y algaricia Pana, deja tranquilo por ese Llevan pericias, mil letras pa' todas esas cabrones Crema de Oreo, en San Martín, en Tessara Y en Brooklyn, en Victoria Estoy fumando conductor adentro, laboratorio Yo tengo más tintas que todos los siervos y los demonios La cadena no es el roper, vos está equivocado Fíjate que hasta el teclado termino siendo dorado Negro tener fama no significa ser respetado Si dejo un pegado, acá a las cinco pollos secuestrados Dicen que juega lo que hacen lo que soy si con un beso Y los ojos le tiran a tu mujer cuando estás preso Si no, ando con la blanca, ando con la de mis dos huesos Si no, vuelo a rabo, vuelo a doles recién impreso, baby Mañana a mí me matan, soy otra cara en el mundo Si quieres, dame un corcho pa' hacer el rap más oscuro Pa' hacerte más preciso, en tu colchón, en el piso Y ahora, bajo del sombrero, un lingo te doyó más el guante Pasa montaña, los tatúes no se me ven A tu rapero favorito, lo tenemos de rehén En mi cama dejó los panties, en el piso su soplén barro Y se vino con el gáter y dejó estirado a quedarme Sé que sigo guiante del callejón Si la cuchara sigue ahí, la mamá duerme en un cajón, cabrón El maduro de los argentinos Se pasaron pa' la cubana en la espera de mi camino, baby Ellos no saben que no estoy a este nivel El terror Agnascú de chéi 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 Agnascú de chéi